Los vestigios del silencio Le cantó a los vestigios del silencio Como una ola que da bienvenida Que choca contra el viento a la deriva Sin miedo da su amor sin ver el tiempo Le canto a los vestigios del silencio ¿Qué puedo hacer para encontrar un futuro? ¿Qué puedo hacer para encontrar un futuro? Somos los náufragos de la injusticia Y todos nuestros sueños son caricias Que me nace en nuestro amor como un futuro Le canto a la esperanza de un futuro Yace en el mar este canto de alabanza Yace en el mar este canto de alabanza Siento el adiós llegar mientras veía Sus ojos de amor en la lejanía Me dejó ir en la desesperanza Este es mi último canto de alabanza Yace en el mar este canto de alabanza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!